Música Míos Lo único que les puedo decir Es que no hay que llorar Porque si no, él nunca va a poder descansar en paz Al contrario Ahora él está descansando y ya no está sufriendo Música 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 Las historias de Tito Creo que no queda nada más más que seguir adelante Es lo único que nos queda Y seguir enfrentando todos los obstáculos que la vida nos ponga Pero este es el fin de todo Tan solo es el comienzo de una nueva aventura Hay que seguir adelante Ahora la familia de Tito se preparaba para ser feliz y seguir evolucionando Ahora no quedaba más que superar todo esto Música Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!